Mañana se abre el plazo para las matrículas en la Escuela Municipal de Música de Trujillo. Este plazo se ampliará hasta el próximo día 30 de septiembre para el curso 2011-2012. La oferta educativa de este año nos la presentaban en rueda de prensa el concejal de Cultura, Julio Bravo, y el director de la Escuela Municipal de Música de Trujillo, Juan Francisco Mateo. Buenas tardes. Siempre comienzo la rueda de prensa dando las gracias por la presencia de los diferentes medios de comunicación. Esta tarde quiero que ese agradecimiento sea más profundo, ese agradecimiento más enérgico, por la hora inusual de esta convocatoria, pero por diferentes problemas de horario, tanto del director de la Escuela de Música como del concejal que les habla, ha sido imposible convocar por la mañana. Quiero también comenzar agradeciendo la labor que Juan Francisco Mateo Quesada, director de la Escuela Municipal de Música de Trujillo, ha venido realizando durante los últimos años al frente de esta institución y quiero también agradecer toda su implicación para este nuevo curso que comienza este año. El motivo de esta rueda de prensa es anunciar públicamente la apertura del plazo de inscripción para inscribirse como alumno de la Escuela Municipal de Música y ese plazo de inscripción comienza el día 15 de septiembre y termina el día 30 de septiembre. Tenemos que decir además que para inscribirse es necesario pasar por el ayuntamiento, recoger dos hojas, una hoja de inscripción y una hoja de registro de las entidades bancarias para la domiciliación del recibo y esos son los únicos trámites que deben seguir. También podemos mencionar que las hojas de inscripción necesarias para inscribirse en la Escuela de Música también pueden obtenerse en la página web del ayuntamiento, trujillo.es. La Escuela de Música de nuestra ciudad es una escuela referente dentro de nuestra comarca, es una escuela muy importante, una escuela que se plantea un objetivo cuantitativo este año de al menos repetir el número de alumnos que tuvimos el año pasado, estamos hablando de más de 110 alumnos que realizaron su inscripción en ediciones anteriores y ese dato, el dato de incremento en relación a otros años, pues nos hace sentir una especial dedicación, un especial compromiso para que todo salga con absoluta normalidad y que podamos sentar las condiciones básicas para que el transcurso y el desarrollo y el trabajo de la Escuela Municipal de Música se desarrolle con absoluta normalidad y en las mejores condiciones posibles. La oferta formativa que presenta la Escuela de Música es una oferta amplia, una oferta que incluye el lenguaje musical de primero a quinto, orientado a la preparación de los niños para formar parte del Conservatorio de Música, otro ámbito destinado al lenguaje musical para adultos con una clara orientación práctica para que puedan desempeñar, puedan tocar los instrumentos en el menor plazo de tiempo posible y además tenemos una parte destinada a los instrumentos. Dentro de los instrumentos que se ofertan como clase dentro de la Escuela Municipal se encuentran saxofón, clarinete, flauta de la travesera, guitarra, guitarra eléctrica, piano, violín, acordeón, bandurria y laúz. Tenemos que decir además que pueden inscribirse estos niños desde a partir de los cuatro años y señalar que además con una actividad paralela a la Escuela de Música hay un coro, un coro polifónico en el que todo el mundo puede participar si se pone en contacto con el director de la Escuela de Música. Este equipo de gobierno con Alberto Casero al frente como alcalde de la ciudad siempre ha defendido que la cultura es una seña de identidad de nuestra ciudad y respetando esa premisa básica todos los concejales trabajamos y el concejal de cultura en este caso con muchísimo rigor, con muchísimo compromiso para que la cultura sea una pieza que permita dinamizar la vida de nuestra ciudad y en esa línea hemos estado trabajando desde que asumimos el compromiso de llevar la rienda de Trujillo. Hemos organizado diferentes eventos musicales, diferentes eventos culturales en diferentes sitios, en diferentes lugares de esta ciudad, lugares que estaban cerrados al público, lugares que hemos intentado su apertura en combinación con diferentes espectáculos, diferentes actividades para el disfrute de todos los trujillanos y en esa línea estamos trabajando ya en la programación cultural de otoño-invierno que presentaremos en próximas fechas. Tengo que decir además que del primer momento que nos reunimos con el director de la Escuela de Música esperemos que él haya notado el compromiso sincero, el compromiso serio de este equipo de gobierno porque las cosas funcionen mejor de lo que venían funcionando y tenemos que decir además que siempre hemos considerado tanto la institución municipal, la corporación como los dirigentes técnicos de esta escuela que la Escuela de Música debe estar concebida no solo como un mero transmisor de información no solo como clases magistrales de docentes a alumnos sino también como un elemento que permita generar una serie de aprendizajes, una serie de capacidades que desarrollen valores básicos como la sensibilidad, la creatividad, la persistencia, el esfuerzo, valores que hoy en día con toda la crisis, con todas las dificultades que vivimos y de las que somos conscientes cada día son esenciales para poder superarlas. Tengo que decir además que desde aquí invito a todos los alumnos, a todos los padres a que se animen, a que se inscriban como miembros de esta Escuela de Música a que participen activamente en una Escuela de Música en la que no solo se centrarán en el dominio de un instrumento sino que podrán establecer un lugar de encuentro, un lugar de conocimiento de muchas personas personas que tengan sus mismas inquietudes y personas que en definitiva compartan esa afición común de todas las personas que estamos entusiasmadas con la música. En nuestro programa de fiestas llevábamos que la cultura es el alma de los pueblos, la música es el alma de los pueblos, esa es la línea que hemos intentado respetar a lo largo de todas las actividades que hemos programado y de las actividades que programaremos en un futuro. Se me olvidaba decir, hacer referencia a las cuotas de inscripción para formar parte de esta Escuela de Música, hay una primera cuota, una matrícula que son 8 euros que tendrán que pagar independientemente del nivel o de la modalidad escogida y luego se diferencian los precios en función de las diferentes opciones que se elijan. Tenemos iniciación con una tasa de 12 euros, lenguaje musical una tasa de 16 euros y instrumentos de 18 euros. Tenemos que señalar, además, que como diferencia fundamental con respecto al año pasado, tras consultarlo con los profesores asociados a la Escuela de Música, hemos llegado a un acuerdo para que todas aquellas personas, todos aquellos alumnos cuyos padres se encuentren en una situación de desempleo y puedan acreditarlo, puedan acceder de una forma gratuita a esta Escuela de Música. Creemos que los beneficios son muchos y de esta concejalía hemos trabajado y vamos a seguir trabajando para que el dinero no sea un inconveniente para poder participar en todas aquellas actividades que desde este ayuntamiento durante estos cuatro años se oferten. Será una idea también clave en las escuelas deportivas municipales y, por supuesto, también queríamos traerlo a las escuelas de música. Creo que no me queda nada más relevante por decir. Cedo la palabra al director de la Escuela de Música, Juan Francisco Mateos. Muchas gracias. Bueno. En nuestro 23 curso de la Escuela de Música y agradecer en el comienzo del curso a Julio como concejal de Cultura y a la Corporación Municipal que gobierna en la actualidad porque, efectivamente, su deseo desde un principio, incluso en elecciones ya nos lo comunicaron, es mantener la Escuela de Música y potenciarla en la medida de lo posible. Entonces, en ese sentido, el 23º curso de la Escuela de Música va a comenzar con toda la normalidad. Ya se han mandado a todos los alumnos, como es costumbre, a todos los alumnos que han estado matriculados en el curso anterior la documentación necesaria para facilitarles la tramitación de la matrícula y todas las personas que quieran recoger los impresos, pues en la Oficina de Información del Ayuntamiento están a su disposición. Yo creo que prácticamente el concejal ha hecho un resumen de todo lo que es la matrícula, simplemente apuntar que el día 3 de lunes y el día 3 de octubre tenemos la reunión en donde se establecen todos los horarios y que, como siempre, como todos los alumnos que han empezado con la Escuela de Música, damos facilidades, que sepan que se dan todo tipo de facilidades, esto pensando un poco en que, una vez que nosotros establecemos los horarios, puede que coincidan con otras actividades que se han planteado, inglés, karate o cualquier otra. Entonces, lo que sí quiero decir es que se matriculen, es decir, hacer la matrícula como elemento indispensable porque el año pasado ya tuvimos problemas en capacidad de instrumentos, en guitarra, y entonces entrarían los números clausus, con lo cual es importante. Y, una vez matriculados, si en esas primeras semanas, donde, de alguna manera, cuadramos todos los horarios, a alguna persona le coinciden las clases, no hay ningún problema en anular la matrícula sin el gasto que suponen los ocho euros de la matrícula. Y... No sé, nada más. Si tenéis alguna pregunta, porque prácticamente... ¿Cuáles son las ruedas en las nuevas zonas de música? Bueno, sabéis que estamos pendientes, ahí tenemos una serie de instrumentos de... para grupos de música joven, de música rock. Yo, la verdad, que todavía no se lo plantea al concejal, mi idea o mi preocupación en este curso era simplemente por lo menos comenzar, porque sabiendo la crisis que había, la verdad es que me preocupaba que realmente no fueran a mantener la escuela de música, aunque creo que con la trayectoria que tenemos y el número de alumnos hubiera sido difícil, digamos, quitarla. Pero una vez que la escuela comience, mi idea es plantear en cursos sucesivos a Julio la posibilidad de eso, de intentar aprovechar esos instrumentos de manera que la gente joven también tuviera un punto de referencia, un punto de unión a través de la escuela de música. Yo creo que con la iniciativa que tiene el nuevo gobierno podremos plantear en el futuro. También la dificultad pienso yo más importante, más incluso que el contratar a un profesor lo que es el local. O sea, estamos desde que entró el CIEMA con tres aulas cuando antes la escuela de música funcionaba con cuatro, entonces ampliar esto y eso sí que se lo he planteado ya a Julio, es decir, ver la posibilidad despacio y sin prisa pero intentando buscarlo de ir ampliando el local de la escuela de música. Está hablado y estamos pendientes de cuestiones que están todavía en el aire. Yo sé que ellos tienen planteado para el futuro hacer un gran centro cultural donde iría ubicada la escuela de música, quizás sería la posibilidad, en cualquier caso pienso que eso será el futuro. De momento seguimos con las asignaturas que teníamos, contentos porque profesorado como bien sabéis, profesorado preparado con nivel superior y más que preparado académicamente muy comprometido con lo que es la relación de los alumnos y de los profesores, o sea, de los padres, perdón, y muy comprometido con la escuela de música, lo cual se nota cuando pues eso, los alumnos muchos de la comarca necesitan facilidades e inflexibilidad en los horarios, en ese sentido siempre se han dado facilidades.